...descarados, que les dio todo esto, oiga, les dio todo esto y quieren seguirlo, gráveme como quiera, gráveme, gráveme... Sin saberlo, estos habitantes de la vereda Mangarríban, Girardota, al norte del Valle de Aburrá, estaban a punto de registrar el cruel asesinato de un campesino de 73 años, en lo que al parecer sería un hecho de intolerancia, luego de una caloreada discusión por los linderos de la zona. En tan solo segundos, y sin mediar palabra, uno de los hombres que hacía parte de la gresca, acciona lo que al parecer fue un arma de fuego. Las otras personas involucradas en la riña no salen del asombro y el shock generado, al ver desvanecer el cuerpo del hombre, que de inmediato quedó sin signos vitales. Luego de que ocurre el hecho, la policía inicia la búsqueda del presunto asesino, pero el homicida se entregó en la estación de policía de Girardota. Este caso de intolerancia causó consternación en la zona. Según las investigaciones, la persona fallecida estaba intentando retirar una cerca, que al parecer estaba invadiendo espacio privado. El hoy oxiso estaba arrancando un poste de cerca, que otra persona había ya fijado en este punto, que según él estaba invadiendo un predio de su propiedad. Las autoridades rechazaron el hecho y aseguraron gran intervención en la zona, para verificar y aclarar los linderos de cada propiedad. El confeso asesino ya está a disposición de la Fiscalía. ¡Gracias!